¿Qué es el problema de la política actual? Yo no veo un político que nos pueda representar ni en la Cámara de Senadores, ni en la Cámara de Diputados Federal, ni en los ayuntamientos, es más mierda pero revuelta, es la mierda tricolor o multicolor. Y con ese tipo de funcionarios como Remberto, por Dios, ¿a dónde estamos yendo? Remberto sigue, y con todo respeto, los autistas merecen mi respeto, él no. Porque él no existe, no ve, no oye, no siente, no nada. Es un cero a la izquierda, Remberto.